Buenas tardes a todos Dios los bendiga y bienvenidos a todo el canal de Ed y Naomi y quiero traer hoy otro tema de la Palabra de Dios como a mí me gusta hablar de la Palabra de Dios porque es muy necesaria en los tiempos que estamos viviendo hoy en día ok así que bueno el Señor me dé palabra y sabiduría para traer lo que hay que decir en esta tarde espero que todos estén bien y todos aquellos que se han suscrito thank you muchas gracias ok y bueno adelante en el Señor quiero hablar de Gálatas en la Palabra de Dios Gálatas capítulo 5 que dice está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no esté otra vez sujetos al yugo de esclavitud está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre nosotros somos libres en Cristo cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos al Señor en nuestros corazones dejamos el pecado ¿verdad? somos libres en Cristo y dice y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud cuando éramos del mundo estamos esclavizados aleluya al yugo de la esclavitud al yugo de la esclavitud del pecado donde tú vivías donde tú hiciste como es el pecado vivías una vida en el mundo aleluya haciendo las cosas que a Dios no le agrada pero eso era el pasado pero cuando estamos en Cristo somos nueva criatura cuando estamos en Cristo dice aquí que somos libres estamos en libertad en Cristo porque nos hizo libre pero muchas veces mucha gente siguen todavía como dice que cargan su carga detrás ¿verdad? dice no yo soy libre yo soy hijo de Dios yo sirvo al Señor pero seguimos cargando todas esas cosas que nos atormentan en nuestras vidas todas esas cosas del pasado todavía vuelven y vienen a estar como encargando lo mismo que tú llevabas antes ¿ok? y sujeto dice al yugo otra vez de la esclavitud no podemos estar con el yugo de la esclavitud porque Cristo aleluya nos hizo libre y qué lindo así empieza el texto en capítulo 5 versículo 1 es aquí que yo Pablo está hablando Pablo aquí os digo que si bueno aquí dice que si os circuncidáis de nada os aprovechará en a Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se ahí en aquel tiempo se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia haber caído pues nosotros por el espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia porque en Cristo Jesús porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe la fe que obra por el amor vosotros corráis bien quien os estorbó para no obedecer a la verdad esta persuasión no procede de aquel que os llama un poco de levadura leuda toda la masa yo confío respeto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea y yo hermanos si aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz ojalá se multiplicasen los que os perturban perturban porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne como hoy yo digo mucho libertinaje somos cristianos pero quieren andar también en el mundo verdad si me dice la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad que también no os consumáis unos a otros digo pues andar en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne andar en el espíritu mucha gente todavía van al templo tú los ves cantando tú los ves hasta predicando leyendo la biblia pero viven en pecado eso es como un show no somos perfectos yo no voy a decir pero hay que tener mucho cuidado como tenemos que vivir nuestras vidas andar en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne porque los deseos de la carne los quieren satisfacer y se olvidan para quien estamos viviendo porque el deseo de la carne es contra el espíritu el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne por eso dice el mundo no puede ser mogar es como digo la luz no va con la tiniebla Satanás y Dios tú tienes que servir a uno al otro ok y el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu y esto se opone entre sí para que no hagáis ustedes lo que quisierais pero si soy guiado por el espíritu no estáis bajo la ley manifiestas son las obras de la carne manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia bueno y cuántos de ustedes han hecho adulterio cuántos de ustedes han hecho fornicación hay mucha gente adulterando mucha gente en fornicación que están viviendo juntos y no están casados hacen inmundicia lascivia mira cuántas cosas idolatría cuánta gente todavía creen en ídolos y eso es abominable delante de la presencia de Dios mucha gente no quiere hablar así pero yo hablo lo que está en la palabra la gente no quiere escuchar nunca quiere escuchar a Dios ellos quieren hacerse ellos mismos yo soy quien me mando y ya nadie me va a decir lo que tengo que hacer idolatría hechicerías cuánto hoy en día se ha puesto más en común algo normal de hacer hechicerías really enemistades pleitos en los trabajos eso surge mucho en los trabajos porque cuando tú estás trabajando muchas veces estás en la oficina estás ahí trabajando ocho horas más una hora de lunch imagínense estás más en el trabajo que en la misma casa entonces ahí hay enemistades pleitos celos cuánta gente con celos no solamente de hombres celosos de las mujeres o mujeres mucho celosas a veces a los hombres esas son obras de la carne iras contiendas disensiones herejías herejías tú sabes lo que es herejía falsas doctrinas cuántas herejías cuántas falsas doctrinas han surgido hoy por eso digo estamos en los últimos tiempos y hay que hablar la palabra y traer encouragement como se decir traer ánimo a las personas y que oigan y que escuchen y que analicen a lo mejor tú me estás viendo ahora mismo yo no te conozco y a lo mejor nunca has tenido una experiencia con Dios aleluya nunca has sido lleno de la presencia de Dios en tu corazón y para ti es algo que it don't make sense no hace sentido pero si empiezas a buscar a Dios quizás en tu propio hogar allí en tu cuarto cuando estás bañándote empiezas a orar orar simplemente orar es hablar con Dios habla con Él y dile que te dé entendimiento sabiduría que te abra los ojos espirituales porque la gente está en ciego cuando alguien está ciego no puede ver y por eso la gente está en ciega y viven que en pecado porque no han visto la luz que es Cristo Jesús aleluya y esa falta doctrina hoy en día da pena hoy como las iglesias supuestamente templos porque es un templo un building y nosotros somos la iglesia que vamos a ir hay muchas herejías falta eso es falta doctrina falsas ves tantas cosas en los templos allá arriba en los altares con con es 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 duro porque la gente cuando empiezan a ver todo este tipo de 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 cosas que pasan que da vergüenza verse porque no somos humanos todos vamos a caer pero yo siempre digo que cuando tú eres un líder cuando tú predicas o cuando tú quizás estás dirigiendo o cualquier servicio que tú tengas en el templo junto al grupo tuyo de la iglesia ten cuidado lo que estés haciendo porque tú no puedes servir a Dios y a la misma vez vivir en pecado tú no puedes servir a Dios y decir que amas a Dios pero a la misma vez estás hablando con otra persona que es nuestro esposo y ahí todo el pecado incluye a todo el mundo porque todos hemos pecado todos hemos hablado de 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 otra persona ok todos hemos quizás hemos dicho alguna mentira aquí allá ok porque todos somos pecadores pero no vivir una vida de costumbre al pecado como que se te hace la hizo ok como que todo está bien entonces vas a la iglesia you feel good te sientes bien ay que lindo aleluya y gloria a Dios ya Dios me perdonó y vuelves otra vez y caes en lo mismo y vuelves y caes en lo mismo no tiene que ver un tiempo en tu vida que tú tienes que decir que yo hago yo tengo que cambiar mi vida ok tengo que cambiar mi vida o yo voy al infierno yo tengo que cambiar mi vida o me voy a dar a como me voy a morir tengo que cambiar mi vida de dejar el vicio de tengo que cambiar mi vida de vivir junto con mi novio que no es ni mi marido ni es nadie tengo que cambiar mi vida porque yo no tengo que estar con un hombre que está casado tengo que cambiar mi vida porque yo tengo que dejar las drogas aleluya tengo que cambiar mi vida porque yo tengo que saber que Dios es real y tiene que haber algo sobrenatural allá arriba que es Cristo Jesús Dios aleluya praise God el creador del cielo y la tierra que yo tengo que decir I want to be more like you yo quiero ser más como tú yo no quiero ser más como como el mundo yo no quiero ser más como los artistas que lo que viven una vida cochina en mentira en ujía como dice aquí todas esas cosas están pasando en esos ambientes de todos los artistas y todas las actrices y tú ves las novelas yo eso de yo no veo novelas ni nada de eso yo ni veo ni televisor ok porque ya es como antes decían que era la caja del diablo yo creo que eso era verdad la caja del diablo todas las cosas que se están viendo cada día peor ok pero bueno aquí dice herejías y ahí se va imagínense todas esas cosas que van a pasar aún en las mismas iglesias pastores cayendo de la gracia de Dios engañando a sus esposas líderes haciendo cosas también horribles la iglesia vice católica toda esa gente ahí abusando de niños porque porque nunca tuvieron un encuentro con Dios y aunque tú tengas un encuentro con Dios y diste tu vida a Cristo y tú estás viviendo para Cristo Satanás siempre va a estar detrás de ti de tu familia de tus hijos para que tú caigas para que tú no hagas las cosas correctas Cristo cuando estuvo en la tierra fue tentado tuvo 40 días 40 noches en ayuno y oración ok ahí en el desierto y viene Satanás Satanás mira Satanás tentando a Dios mira sabía que ya Cristo tenía hambre y le dijo mira o tírate y manda tu sangre que te como es que te agarren tú sabes tentando al mismo Jesucristo y tú crees que Satanás y sus demonios que el Señor lo reprenda no va a estar constantemente atacándote a ti en tu mente en tu vida personal espiritual poniéndote cosas negativas aleluya que tú no eres nadie que tú no sirves aleluya poniéndote cosas del pasado porque eso nos pasa a ti nos pasa a mí ok gloria a Dios cuántos líderes en la Biblia cayeron David fue uno David fue uno que Dios lo usó pero David tenía un corazón agradable delante de Dios Dios veía el corazón de David que tenía un corazón sincero y a pesar que él cayó y mandó matar al esposo de esa muchacha joven que la vio media desnuda y la quiso para él el primer hijo que tuvieron cayó ahí en cinta y murió ok el pecado siempre también trae consecuencias aleluya pero lo que quiero decir que no importa todos estos pecados que aquí se dice fornicación adulterio inmundicia lascivia idolatría hechicerías que eso está acabando allá afuera con la brujería la hechicería la magia la yoga todas esas varias cosas que está surgiendo eso es el enemigo para tratar de mira engañar como hizo con Adán y Eva que los engañó en el mismo ahí en el mismo Edén what you guys enemistad de pleitos celos iras contienda falsas doctrinas que es herejías envidias cuánta gente envidiosa eso ha surgido mucho la envidia es algo que te puede matar sé tú como yo yo hice un video hace unos meses atrás sé tú no envidies a nadie si tú no puedes tenerlo no te estés comiendo eso por dentro like a cariquere a cariquere yo tengo que tener lo mismo que ella yo tengo que tener el mismo carro yo tengo que tener la misma blusa si tienes una blusa acá es azul yo la misma tengo que comprar azul como no eso es envidia no te dale gracias a Dios por lo que tienes si tienes mucho pues dale gracias a Dios si tienes poco pues dale gracias a Dios si eres pobre dale gracias a Dios si tienes mucha comida pues dale gracias a Dios si tienes poquita dale gracias be content sé contento con lo que Dios te da hallelujah praise God acuérdense siempre yo digo nosotros alabamos a Dios y damos gracias a Dios y servimos a Dios por lo que Él es porque Él es Dios y no por lo que Él me pueda dar yo voy a servir a Dios porque tengo de todo no y si no tengo nada y si me da una enfermedad tremenda que entonces no Dios no me quiere sanar no es que yo no tenga fe es que las cosas son así Dios es Dios y hace lo que quiere ok ya te conoces el vientre de tu madre te conoce ya por nombre los pelos de tu pelo aquí los conoces uno por uno por eso yo al final siempre toda la vida todo lo que hay alrededor siempre yo voy a Dios yo me comunico con Dios día y noche así en mi mente ok every little detail yo voy out Señor acompáñame voy a manejar Señor 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 tú sabes que yo en mi mente constantemente estoy comunicada con el Señor ok yo no estoy comunicada todo el tiempo ok con películas que dicen malas palabras películas que hay sexo porque hoy en día la gente las pornografías ya son normales eso a mi no me hace nada ay como en mi mente películas que están diciendo malas palabras y todo es desnude y todo es sexo y todo es pegacuerno como digo yo I'm like y eso es lo que está aprendiendo el mundo allá afuera ok y las movies de los niños eso es lo que está penetrando allá adentro poco como una esponja el enemigo usa ha usado todo eso para hacer lo que está pasando hoy en día ok y la iglesia se ha dormido demasiado por mucho tiempo ok pero bueno las cosas tienen que suceder así que no seas envidioso dice aquí la envidia homicidios homicidio borracheras cuánta gente borracha que se están destruyendo sus vidas que han destruido las familias de otras personas porque hubo un accidente y mataron a todos y tres y cuatro y niños aleluya borracheras gloria a Dios terminan en las cárceles matas a alguien tienes ahí que están ahí diez años en una prisión ¿por qué? por las borracheras y el enemigo gozándose de la manera que tú vives porque tú lo estás dejando gloria a Dios ¿por qué? porque no lees la biblia no te dice oye déjeme buscar una biblia déjeme empezar yo misma a estudiar ¿a ti qué te gusta tanto leer? ¿y te gusta estar leyendo Harry Potter ese? que eso es diabólico completamente porque lo voy a decir así diabólico ok ah no pero la biblia es muy aburrida claro eso es lo que Satanás te está poniendo ay ¿por qué cuando yo empiezo a leer la biblia me da sueño? me da un sueñito porque el diablo no quiere que tú leas el diablo no quiere que tú te concentres que tú estudies praise God homicidios borracheras orgías ¿cuántas orgías hay hoy en día también? qué vergonzoso eso es lo que hace el pecado eso es lo que hace la gente a vivir una vida normal viviendo así y el pecado como estaba diciendo los otros temas que yo traje de Sodom y Gomorra de Jonás aleluya a Nínive y cómo Dios destruyó al mundo ¿por qué fue? por todas estas cosas todo lo que se está viendo en el mundo y todo el mundo aceptándolo como que es normal ahí está el problema aceptando el pecado borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales o amonesto como ya o los he dicho antes que los que practican escuchen los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios así que no te vistas yo no te voy a decir ay pobrecito no pero aquí todos somos humanos y Dios nos ama tanto ay tú siempre estás judging I'm sorry es que a mí me da cosas tú siempre estás judging pues sí yo estoy judging yo estoy buscando por medio de la palabra porque si a mí la palabra me dice que no va a entrar al reino de los cielos y que todo esto que estamos haciendo o tú lo estás haciendo no te arrepientes delante de Dios y no consagradas no consagras tu vida delante de Dios bueno aquí dice el Señor dice aquí los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos tú sabes lo que es orgía yo puse aquí depravación sexual y por eso dice la orgía aquí dice orgías y cosas semejantes cosas semejantes así que sabrá Dios todas las cosas que se inventan por ahí mira hoy todas las cosas que hay afuera que todo está bien hembra con hembra macho con macho aquella aquella y yo me siento elefante y yo soy un un deti yo soy un payaso y la gente está en loja el diablo está haciendo su trabajo porque el enemigo sabe que le queda poco I just telling you te lo estoy diciendo a ti arrepiéntate porque hoy es el día de salvación ok no piense que todo el mundo va al cielo porque cuando todo el mundo se muere todo el mundo dice ay era tan bueno si era tremendo padre tremenda madre le dio todo a sus hijos oh wow tremendo predicador si pero tú nunca sabes lo que había detrás de todas las cosas tenemos que estar bien con Dios seriamente ok porque Dios nos ve tú te puedes ocultar a tu escondida hacer lo que te dé la gana mentir robar hacer todo estos tipos de pecados y te crees que nadie te está viendo Dios te está viendo no te engañes no nos podemos engañar aleluya su orgía es depravación sexual ya tú sabes lo que hay hoy en día pero dice que el fruto del espíritu que lindo ve lo negativo con lo positivo lo blanco con lo negro lo blanco tú sabes yo digo el satanás y el angelito ok el mundo lleno de pecado y Dios aleluya más el fruto del espíritu es amor gozo paz mira el fruto del espíritu si no tienes gozo búscalo hay algo que tú tienes que buscar en Cristo Jesús no tienes paz busca la paz Cristo es la única que te da la paz cuando alguien se muere cuando algo de pronto pasa tú no busques a aquellos que están todos locos y borrachos y viviendo una vida deslocada de afuera no tú vete a la palabra de Dios y ora al gran Dios todopoderoso aleluya para que te dé gozo si no lo tiene para que te dé paz para que te dé paciencia aleluya praise God para que te dé eternidad para que te dé bondad ser bondadoso para que te dé fe muchos hoy en día han perdido la fe porque el mundo se ha revuelto con tanto pecado que estamos ya como Sodoma y Gomorra ok que los mismos líderes cristianos hijos de Dios supuestamente se están yendo al mundo viviendo una vida que quieren satisfacer el mundo con avaricia yo quiero más y más y más dinero dinero y dinero y se han olvidado de la manifestación del poder de Dios el poder del Espíritu Santo aleluya y la palabra de Dios y la salvación que es muy importante mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley que lindo pero los que son de Cristo han crucificado la carne los que somos de Cristo tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos ok si vivimos por el Espíritu andamos también por el Espíritu ok así que ese es el fruto de el Espíritu así que si no tienes paz no tienes gozo no tienes como es no tienes gozo no tienes paz no tienes paciencia no tienes fe no tienes bondad no tienes amor aleluya pídasela al Señor aleluya praise God y aquí hay otro verso en el colosense me gusta mucho colosense todo el colosense me gusta leerlo mucho capítulo 3 versículo 5 dice hacer morir pues lo terrenal hay que hay que dejar morir lo terrenal porque lo terrenal eso es lo que te hace hacer en vosotros hacer morir lo terrenal que dice aquí otra vez en colosense capítulo 3 5 lo terrenal hay que dejarlo morir que cosa es fornicación otra vez antes en los 40 y los 30 si la gente escondía hacían cosas así vivían juntos así no se sabía pero ya hoy en día las películas eso es lo que te enseña que todo eso está bien viviendo juntos con uno con otro todo eso está bien fornicación impureza pasiones pasiones desordenadas pasiones desordenadas es lo que estamos viviendo hoy ok me da ganas hacer ahora esto yo no me siento mujer me quiero ser hombre yo soy el hombre yo no me quiero ser mujer ¿qué es eso? pasiones desordenadas ok malos deseos y avaricia ¿qué es avaricia? aquella persona que no está conforme con lo que tiene quiere más y más dinero y más casa y más de esto y más de todo nunca está conforme avaricioso en todas las áreas ok be careful with that that's a sin eso es lo carnal ok mira avaricia dice ¿qué es? dice aquí ¿qué es? idolatría cosas idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por eso Sodoma y Gomorra cayó por eso Nínime estaba en pecado y se arrepintió y Dios dio otro chance Dios destruyó el mundo ¿por qué? porque el mundo se volvió loco haciendo el pecado delante de la presencia de Dios ok las cuales dice aquí cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también no viste en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas dejar también todas estas cosas la ira el enojo la malicia la blasfemia las palabras deshonestas para las palabras o palabras deshonestas ok de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo el cual conforma la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno aleluya así que esto es en colosense también así que tenemos que dejar todo el pecado tenemos que dejar toda esta manera de vivir ok no se crean que todo el mundo dice ay se fue para el cielo se ahorcó se fue para el cielo no es una mentira del diablo yo I'm sorry a mi por eso a lo mejor no me va a no le va a gustar lo que dijo pero si alguien te quiere tú vas a ser sincera con la persona ok en mi trabajo cuando mi jefa tenía y ella murió ya y me acuerdo todo el mundo se reía de ella porque apestaba a hey ella le daba comida a los caballos todo ese olor ella traía todo ese olor y yo la cogí al lado y se lo dije mira todo el mundo está diciendo esto taca 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 cuando tú vengas trata de lavarte un poco y qué sé yo y ponte perfume y ella me dijo muchas gracias en vez de reírse a todo el mundo y decirle lo que está pasando no todo el mundo riendo yo fui la persona sincera tú sabes nadie está dispuesto a dar la cara a decir las cosas como son y yo te digo las cosas como son como dice la palabra mucha gente en mi trabajo me decía que estoy judging que siempre estoy juzgando no bueno si yo te digo si sigues diciendo mentiras te vas al infierno que tú quieres que le digas ay todo está bien no oye si estás si estás en fornicación te vas para el infierno tú sabes si estás con idolatría todavía adorando otros guías las otras imágenes allá en tu casa en tu puerta a qué por qué para el infierno i'm sorry esa es la verdad que nadie quiere oír y por causa de desobediencia viene la ira de Dios así que vamos a obedecer a Dios vamos a ser más correctos deja el pasado si fuiste el pasado es el pasado no no venga esas cosas a tu a tu mente a tu corazón de nuevo todo el pasado deja el pasado deja todas esas cosas del mundo y sirve a Cristo amén así que bueno ese es el mensaje Dios es bueno y ese es lo que él quiere que todos seamos salvos y que nos separemos para él alón ok es fácil servir al mundo y todas las cosas que están allá afuera es difícil servir a Dios ok así que bueno Dios los bendiga y los quiero mucho